Hola Michael, hola Dian, BLN Draws, Arafara, Tukolalox, buenas. Bueno, ya es la hora, vamos a hacer un juego con Rubel Retro en límite de 90 minutos para la Game Boy y la idea es que vosotros propongáis la temática y un poco los elementos que vayan a salir, aunque la mecánica ya está más o menos definida, tampoco podemos inventar mucho, así que creo que tenéis unos 5 o 10 minutos para describir ideas que tengáis sobre la temática, etc., mientras Rubén va a ir explicando un poco cómo funciona la herramienta que va a usar para crear el juego. Yo haré los gráficos y él lo implementará todo y hará una ROM, que de hecho es una ROM jugable en un cartucho real de Game Boy. No sé si luego lo pondrá Rubén en Ichi o algún sitio para que lo puedan jugar, eso estaría guay. Sí, luego la idea es que cuando esté terminado lo colgaremos en Ichio para que pueda jugar todo el mundo y jugarlo en cualquier móvil o descargarlo. Vale, dicen algo de Pokémon o de Mario. Lo suyo es que sea original, no vamos a hacer algo que ya está licenciado. Además, haremos, tiene que ser tipo plataformas, porque es muy sencillo de hacer, si no, no daré tiempo de hacer otra cosa. Pues venga, te pongo pantalla, Rubén, y puedes empezar a explicar. Vale, muy buenas. Bueno, pues como decía Elías, vamos a hacer un juego de Game Boy utilizando Game Studio. ¿Qué tiene de especial Game Studio? Pues que es una herramienta para hacer juegos de forma muy sencilla y rápida. No hace falta tener conocimientos de programación. Si los tuvierais, pues mejor, os resultaría todo mucho más sencillo, pero no es para nada necesario. Además, podemos hacer juegos en formato ROM para poder jugar en cualquier emulador. También en formato web para jugarlos con el móvil incluso. Y por supuesto, se pueden grabar en un cartucho de Game Boy y jugarlo en la consola de verdad. Bien, aquí estamos en la página de Game Studio, en la cual se puede descargar gratuitamente. Y nada, deciros que si vamos a, por ejemplo, aquí a documentos, se puede poner en castellano. Y todo lo que vamos a ver hoy, lo podéis estar aquí explicado, incluso mucho más. Además, también en la página de Game Studio Central, tips, que son consejos, hay una serie de artículos muy interesantes que también nos pueden ser la más de útil. Por ejemplo, aquí, cómo grabar el juego en un cartucho. Bien, antes de todo, ahora, mientras Elías va dibujando, se prepara para dibujar, os quiero enseñar que antes de crear un proyecto en blanco, se puede crear el propio programa Bioly con un proyecto de muestra. ¿Y qué tiene interesante esto? Pues que hay como un minijuego, en el cual viene predefinido ya para jugar, o sea, un poco toca de todos los estilos de juego. Aquí tenemos estilo plataformas, aquí hay estilo de disparar de naves, tipo así como de Pokémon de la zona del pueblo. Y lo interesante es que podéis verlo, podéis ver cómo han hecho cada parte, cómo está hecho todo, modificarlo, y también una cosa que es muy útil, por ejemplo, para personas como yo, que no dibujamos muy bien, coger los dibujitos, que ya están hechos, y utilizarlos para nuestros propios juegos. Podéis modificar, y por ejemplo, cogí el personaje del jugador, y le puse una nariz, lo hice calvo, le puse gafas, e hice un doctor para un pequeño juego que hice. Además vienen sonidos y música. Bien, pues dicho esto, os voy a hacer como una pequeña demostración, explicando algunos conceptos muy básicos para hacer un tipo de juego plataformas. Cuando abrís una escena de TV Studio, un proyecto nuevo, lo primero que veréis será esta. Está la pantalla en blanco, entonces ya nos indica aquí que le damos al símbolo de más. Vamos a añadir lo que es una escena. Una escena es, digamos, el escenario donde va a suceder todo. Aquí la colocamos aquí mismo, sale ya una escena que he dibujado yo con el Paint, pero bueno, podéis dibujar con cualquier otro programa de dibujo gráfico mucho mejor. Entonces, importante, vamos a decir, esta escena, ¿qué tipo de juego va a ser? Voy a decir aquí, decirle que esto va a ser un plataformas. Que por cierto, yo lo tengo en inglés porque a mí me es más cómodo, pero también está el propio programa, está en castellano también. Vale, entonces vamos a poner el jugador porque aquí de momento no hay nada. Vamos a ir aquí, vamos a decir que el sprite va a ser el jugador. Pues aquí cogeré el sprite platform, que lo he cogido del juego que venía de demostración, lo he sacado de ahí mismo para enseñaros esto. Entonces vamos a sprite, y para el plataforma, y tenemos que decir que este sprite va a ser el tipo el jugador de plataforma. Y entonces es tan fácil como poner en cada una de las categorías que imagen va en cada sitio, por ejemplo, saltando, y vamos aquí, y decimos que este muñequito va a ser cuando el jugador salta. Aquí tenemos cuando el jugador está quieto. Cuando está quieto, pues lo buscamos y este mismo. Y por cierto, este dibujo, lo mismo que el fondo, podéis utilizar cualquier programa de diseño gráfico y dibujarlo como queráis, simplemente que el fondo sea el verde croma, y luego tenéis, para hacer sprite, tenéis hasta tres colores. Entonces, ahora vamos a hacer la animación de caminando. Aquí, moviéndose a la derecha. Pues lo mismo. Vamos a hacer que la animación conste de tres frames. En el primero, vamos a poner el muñequito aquí. En el segundo, este de aquí. Y por último, este. Y, si le damos aquí al play, podemos ver cómo quedaría. Vale, ha quedado bastante bien. Bueno, alguien que dibuja bien lo ha hecho. Entonces, aquí ya tenemos escogido el jugador. Esto que veis aquí, esta flecha, indica dónde iniciaría el jugador cuando empieza el juego. Esto podéis hacerlo así tal cual, o también lo podéis colocar aquí a mano. Vamos a ver el play. Vamos a ver qué tendríamos de momento. Vale, pues aquí tenemos al muñeco. que ha caído. ¿Por qué? Porque todavía no hemos definido las colisiones ni las paredes. Entonces, pero bueno, ya podéis ver que simplemente, sin haber hecho nada, solo con decir que esto es estilo plataformas, el muñeco ya se mueve, ya salta, y con el botón B ya corre. prácticamente nos da muchas falsidades y el juego, lo que es el modo plataformas, ya tenemos casi todo hecho. Entonces, ahora lo siguiente, vamos a añadir las colisiones. Sería en esta parte de aquí que dice colisiones, que hay como un muro, le damos y cogemos el botón rojo este que pone sólido. Tenemos que indicar qué partes del escenario serían sólidos. Por ejemplo, voy a marcar este muro de aquí, marcamos el suelo y esta pequeña plataforma de aquí. Vale, vamos a volver a probar. Y ahora sí, ahora muñeco ya cae sobre el suelo, por aquí no puede pasar porque hay techo y de aquí tampoco puede avanzar. Vale, lo siguiente, pues vamos a añadir un muñequito, un enemigo, para darle un poquito de gracia. Aquí en añadir, esta vez vamos a añadir un actor. Un actor significa cualquier objeto dinámico que no sea fondo. Vamos a ponerlo aquí mismo. Ha salido un gatito, pero vamos aquí y vamos a coger a Turnip, que es un muñequito que también viene en el proyecto de muestra y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el player. Vamos aquí al Turnip, esta vez vamos a decirle que sea movimiento con cuatro direcciones porque el que hemos utilizado antes de player platform es solo para el jugador. Aquí vamos a decirle que cuando esté quieto que tenga este dibujito, lo que pasa es que aquí pone quieto a la derecha, por lo tanto vamos a girarlo porque si no irá al revés. Y ahora simplemente moviéndose a la derecha. En este caso no vamos a necesitar más. Lo volvemos a girar, añadimos el segundo frame y lo giramos también. Quedaría así. Vale, ya le quitemos con muñequito, pero ¿qué pasa? Que de momento estaría estático, no haría nada. Así que vamos a seleccionar el muñequito. Entonces si no elegimos ninguna colisión sería como transparente que no sería para como digamos algo inofensivo en el cual podríamos hablar con él. Pero como va a ser un enemigo vamos a darle una colisión. Por ejemplo, esto de aquí. Entonces aquí hay un evento que pone hit con player o grupo 1 o 2 y 3. En este caso vamos a hacer un evento que diga qué sucede cuando hay trancontacto con el jugador. Pero aquí vamos a añadir la primera condición. Vamos a decir hay un comento que se llama si relativo actor. Esto significa que cuando este muñeco esté en contacto con algo pero ¿de qué manera? Pues por ejemplo aquí dice que cuando el jugador está por encima de este actor. Podemos decir por encima izquierda o derecha por ejemplo si ponemos un muñequito que tenga una lanza le diríamos por ejemplo que si sucede algo cuando está el jugador a la izquierda pues quizás que le haga daño al jugador. En este caso vamos a hacer qué pasa cuando el jugador salta encima de este muñeco. Vamos a decirle que se desactive. Sería como hacerlo desaparecer digamos. Pero antes de esto vamos a decirle que el player salte un poquito. Esto 11 quiere decir rebote. Así lo que hará es como que cuando salte encima del muñeco hará un pequeño rebote y el enemigo será eliminado. Vamos a probarlo. Aquí está el muñeco que está quieto porque lo está moviendo que será lo siguiente que haremos. Vamos a saltar encima de él y ahí lo tenemos. Ha rebotado un poquito. Ha desaparecido. Bien. Ahora otro paso muy interesante es este apartado aquí que pone on update. Esto digamos que es una rutina que sucede constantemente que es ideal para decir cómo se va a mover. Vamos a utilizar el comando muevese relativo. Muevese relativo ¿qué quiere decir? Que se moverá respecto al punto en el que está. Por ejemplo voy a decirle que se mueva negativo en el eje X dos casillas a la izquierda. Y lo dejo tal cual movería uno y dos pero luego se iría moviéndose y llegará hasta el infinito. Así que voy a decirle que se mueva dos casillas que espere un segundo y luego que vuelva donde estaba. Que se mueva dos casillas pero esta vez en positivo para que vaya hacia la derecha y que vuelva a esperar un segundo. Utilizo el relativo porque así si quise poner el muñeco aquí haría lo mismo haría uno y dos y uno y dos pero lo pongo aquí mismo así lo podemos mover donde queramos. De hecho este muñeco luego la puedo hacer copiar y pegar y poner varios y así es una forma muy rápida ir colocando muchos enemigos. Vale, vamos a probarlo para ver cómo se mueve el muñeco. Aquí lo tenemos y ya se mueve y vamos a saltar igualmente encima de él. Vale, ahora vamos a añadir la mecánica de lo que sería alguna moneda. La típica moneda del juego pero esta vez en vez de una moneda vamos a poner un gatito y vamos a imaginarnos que es un gatito que hay que rescatar. Vamos a añadir una colisión al igual que este bichito pero en este vamos a decirle que incremente. ¿Qué va a incrementar? Una variable. Voy a llamarle monedas y luego que se desactive porque si no podríamos cogerlas todas las veces que queramos. Vale, ya era una cosa muy interesante. Vamos a añadir otro actor. Lo ponemos aquí arriba y le pondré tengo un sprite que se llama números. Esto serviría para hacer el típico HUD que cuenta monedas, vidas o lo que queramos. Pero tenemos que ir también al apartado de sprites y números. Vamos a decirle que sea de posición fija que esto no se va a mover ni va a hacer nada. Y aquí tendremos en el frame vamos a poner todos los frames que queramos. Yo por ejemplo voy a poner 3 no hace falta poner más. Y vamos a poner que el frame inicial sea un 0 luego que venga el 1 luego el 2 y así podemos hacer sucesivamente. Vamos a darle al play y vemos que esto iría contando los números. pero claro yo no quiero que los números se vayan moviendo así que voy a decirle que la velocidad de animación sea 0 porque quiero que dependa de la variable monedas. Así que hay un comando que se llama frame de animación para indicar en qué frame lo queremos pero vamos a decirle que depende de la variable monedas. Por lo tanto cuando inicie el juego ahora será un 0 porque no hay monedas pero cuando coja el gatito en teoría incrementará el frame en 1 perdón la variable monedas en 1 y el producto del frame también incrementará en 1. Vamos a probarlo vemos el enemigo saltamos sobre él llegamos a la plataforma cogemos el gatito y arriba vemos que el contador ha aumentado en 1 y esto sería lo básico para hacer un plataformas ahora podemos añadir que pasa cuando el enemigo golpea al jugador si queremos que quite un poquito de caga daño o que digamos que quite la vida completa y luego para hacer el escenario digamos que mientras sea multiple de 8 lo podemos alargar pues mucho más podría coger ahora el pain aumentar esto yo utilizo un programa que se llama Tile eso funciona muy bien para cuando tienes un Tile Set puedes dibujar prácticamente el escenario a tu gusto y así lo puedes ir largando vale ¿qué más podemos hacer? vamos a añadir por ejemplo algún sonido vamos a hacer que cuando coja el gatito vamos aquí on hit del player y antes de que se desactive vamos a decir que play que haga un sonido los sonidos de base tenéis unos sonidos un poco feos que son más bien pitidos y poco más pero tanto en el en el juego de muestra como por internet hay hay artistas muy buenos como Tronimal o Beatscribe que a veces hacen kits de sonido gratuitos incluso canciones yo he cogido este de Tronimal y vamos a coger un sonido por ejemplo este el sonido en verdad que vosotros no lo escucharéis pero bueno ha hecho un sonidito ya que cuando coja el gatito lo mismo hará un sonido que será pues como si fuese un efecto de que coge la moneda vale ¿cómo pondríamos música? pues en esta escena al igual que hemos cogido el gatito o este enemigo si clicamos en la escena también hay una serie de scripts que podemos modificar a nuestro gusto por ejemplo aquí vamos a añadir el comando música vamos a decirle que ponga la música en cuanto comience la escena porque estamos en el apartado de con init vamos a probar por ejemplo esta canción así que el juego cuando inicie porque si no me equivoco elías la música que escucho en el juego ellos no lo van a escuchar ¿verdad? yo no la oigo tampoco bueno a ver ¿pruebo? ahora no la escucháis ¿verdad? no se escucha nada vale vale bueno pues le tenéis que echar imaginación aquí digamos que cuando iniciamos la escena estaréis escuchando música lo voy a quitar porque si no a mí me molesta un poco y no escucho nada vale ¿qué más podemos hacer? por ejemplo ¿cómo escribir diálogos? porque si hacemos un juego tipo como el pueblo de Pokémon que podéis ir interactuando con personajes aquí por ejemplo vamos a quitarle la colisión y así dejaremos el evento de interactuar vamos a decir que cuando interactúe con este muñeco esto serviría para un NPC por ejemplo vamos a probar el comando de diálogo vamos a probar que nos lleva hola ¿qué tal? vamos a probarlo se mueve si se mueve me va a costar un poco hablar con él así que voy a desactivar ya el movimiento esto lo estoy digamos inhabilitando pero podría borrarlo directamente vale ahora está quieto si me acerco a él ¿ves? nos dice hola ¿qué tal? esto puede servir para un NPC que nos explica algo y ya está pero hay también hay tipos de diálogo más útiles por ejemplo el display menu aquí digamos de hecho dejaremos el comando anterior vale vamos a decirle que nos diga por ejemplo que nos pregunte algo por ejemplo imagínate que podemos imaginar que sería un vendedor si es que vende algo pues podemos decir que diga por ejemplo hola ¿qué te gustaría comprar? o más rápido ¿quieres comprar? y aquí podríamos añadir el comando que se llama display menu y nos pregunta aquí nos hace una pregunta le diremos que uno es la opción uno es sí la opción dos es no y aquí digamos que almacenará en esta variable en la variable local la respuesta que nosotros escojamos si cogemos el uno o sea perdón si escogemos el sí será un uno y el no es un dos por lo tanto depende de lo que hagamos luego podemos colocar otro evento de momento vamos a probar esto nos acercamos hola ¿quieres comprar? vamos a decirle que sí por lo tanto ahora la variable que había aquí que es la variable local pasaría a valer uno entonces por ejemplo aquí podemos añadir una condición por ejemplo que compare la variable con un valor por lo tanto si la local la variable local vale uno que sería el sí aquí podríamos iniciar una escena en la que va una tienda pero en esta casa vamos a probar bueno vamos a probar el cambio de escena vamos a añadir otra escena aquí vamos a copiar este muñequito y aquí dirá gracias por venir esto ya lo borramos vamos a imaginarnos que vamos a la tienda digamos que entramos a su tienda vale aquí vamos a decirle que si quieres comprar y decimos que sí por lo tanto si vale uno vamos a decir que haga un cambio de escena que sería la escena dos que si nos salía una flechita indicando que esta escena está enlazada con esta vamos a probar y más aún bueno vamos a probar esto de momento vale aquí nos imaginamos que este es un señor que está en un pueblo por ejemplo hablamos con él a la entrada de su casa y nos dice hola quieres comprar vamos a decirle que sí pues aquí estamos en su casa lo que pasa es que no hemos escogido que esta es plataforma y por eso los jugadores no se caen no se caen por ningún sitio así que vamos a ir aquí vamos a decir que esto también es plataforma ¿cómo llevas los dibujitos Elías? bien estoy con el tileset cuando quieras hacemos el cambio es que por cierto no hemos no me he enterado de qué es lo que han dicho para dibujar la temática estamos haciendo algo medieval y varias personas han dicho que les gustaría que el escenario fuera como que va subiendo pisos que eso he dicho ups pero en vez de horizontal parece que les gustaría que fuera vertical el escenario aparte de eso poco más a ver les está gustando mucho para el personaje no me han dicho nada concreto me han preguntado si todo esto es gratuito o es de suscripción ah sí estoy también comentando Gave Studio es un programa de código abierto o sea se puede descargar y modificar al gusto de hecho esa parte es muy buena porque hay un montón de comunidad que hace plugins de manera interesantes por ejemplo hay un plugin que hace que los actores puedan ser sólidos por ejemplo para hacer la típica plataforma que de hecho luego lo utilizaremos y un montón de plugins que te facilitan la vida y te añaden mucha más variedad al juego por lo tanto es gratuito se puede cargar en nicho y no cuesta nada pues si quieres te paso cuando comiences con los personajes vale pues yo voy a empezar bueno tengo que acabar el tileset todavía así que me queda un poquito si quieres voy explicando el trigger que también es una parte muy interesante pues mientras acabo el tileset te vas a seguir explicando estás tú en cámara perfecto vale aquí vamos a añadir si veo algún comentario interesante ya te lo voy diciendo vale vale también preguntales qué tipo no también necesitamos saber el protagonista de este juego cómo os gustaría que fuera como habéis dicho algo medieval quizás algún tipo de caballero o algo así imagino no sé a ver qué les gustaría y también qué clase de enemigos les gustaría encontrar podemos hacer un enemigo porque no daré tiempo a más le habíamos pensado en un personaje un enemigo y luego un objeto a recolectar me lo invento monedas gemas lo que sea un objeto que sea para para poder cogerlo pues ya sabéis tenéis para comentar vale pues aquí vamos a hacer lo que se llama un trigger que es una herramienta muy útil que digamos que es como que para colocar eventos cuando alguien entra aquí por ejemplo hablando con este señor nos envía a su tienda que nos colocará aquí y luego cuando nos queramos ir pues entrando a este trigger le vamos a decir que también cambie de escena esto sería como que la puerta para salir de la tienda vamos a decirle que nos coloque pues aquí que es donde estamos más o menos aquí podríamos incluir cualquier cosa aquí he puesto que al entrar cambia de escena pero le podemos poner por ejemplo cualquier cosa que haya un sonido que haya una trampa para un juego que aparezca un enemigo cualquier cosa vamos a ver cómo tenemos nuestra tiendecita vale aquí vamos con el muñeco hola quieres comprar pues sí ah se me olvidó poner el suelo pero no pasa nada aquí estamos en su tienda aquí podríamos hacer que compramos algo y ahora vamos a salir por la puerta imaginaria ahí está y volvemos a la escena inicial a ver qué más podríamos hacer ahora en cuanto el IAST tenga el tileset pues me pondría a hacer el escenario que también es una parte muy interesante os voy a hacer una pequeña mostración de cómo sería por ejemplo aquí este es el programa que se llama tileet que también es gratuito voy a coger un conjunto de patrones que estigamos como donde escogeríamos el tileset aquí voy a coger el tutorial el fondo este que hice con el paint voy a guardarlo y ahora decirle que quiero un nuevo nuevo mapa aquí tenemos que escoger cuánto va a medir el escenario lo mínimo es 20 tiles por 18 que sería 160 por 144 píxeles pero si quiere hacerlo más largo que luego tenemos que hacerlo para el juego que vamos a hacer plataformas pues tenemos que ir aumentando esto lo que queramos pero bueno para esta prueba voy a poner 40 por ejemplo que sería el doble de lo mínimo y aquí tenemos la escena pues cogemos por ejemplo esto sería el tileset pues si cogemos el suelo vamos a ir pintando por aquí de forma muy sencilla hasta aquí que se acaba ya el escenario vamos a coger un poco de cielo esto bueno las herramientas son las típicas como si fuese un paint ahora cogemos plataformas ponemos otra aquí otra aquí y por último esta aquí mismo y aquí vamos a hacer esto a modo de entrada ponemos un poquito de cielo para decorar y ahora este archivo así tal cual lo vamos a guardar vamos a guardarlo voy a sobreescribir el que había antes aquí vamos a grabar sobre bueno vamos a utilizar uno nuevo se va a llamar tutorial 2 y así tenemos ya un escenario nuevo así que vamos a colocarlo aquí por ejemplo escogemos el archivo que sería tutorial 2 y aquí tenemos nuestra nueva escena vamos a decirle que es plataformas vamos a añadir el suelo como podéis ver es todo muy rápido con con game studio es todo muy sencillo y muy rápido parece mentira y esto este juego luego lo podríamos grabar en un cartucho y es un juego de ben boy tal cual vale hacemos la plataformas y vamos a añadir un trigger aquí que sería la puerta y más complicada aún vamos a decirle que cuando estemos en esta zona que añado un script al botón arriba vamos a decirle que cuando le demos arriba y estemos en esta puerta cambie de escena y va a ir a la escena a la 1 por ejemplo que cuando salga elimine el script porque a lo mejor si entramos y salimos de la puerta deberíamos con el botón arriba modificado así que vamos a decirle vamos a decirle que si entramos aquí pero no hacemos nada y salimos que elimine el script que hemos puesto previamente en el botón de arriba vale ahora vamos a iniciar la escena en esta vamos a llamarla pantalla 2 vamos a decir que el juego inicie la pantalla 2 donde pues aquí mismo escogemos el jugador que va a ser el player platform como ya hemos definido los sprites antes no tenemos que volverlo a hacer vamos a coger un enemigo copiar pegar lo ponemos aquí mismo y vamos a quitarle lo que hemos puesto antes de hablar porque vamos queremos que sea otra vez un enemigo activamos esto que ha desactivado que esto era que cuando el jugador salta por encima se desactiva y también el movimiento vamos a volver a activárselo ahora este muñequito volverá a ser el de antes en el cual se mueve 2 y vuelve 2 voy a poner otro aquí y otro aquí y hago una moneda también vamos a poner el gatito lo pondremos aquí mismo vamos a probar vale aquí está ese enemigo 1 que vamos a eliminarlo ya está cogemos el gatito y este enemigo de aquí vamos a coger un poco de carrerilla y ahí va ya lo tenemos y veo que me he pasado un poco y no llegaré ahí arriba pero salto encima de este muñeco impulsaré y ahí está hemos llegado aquí no pasa nada pero si le doy el botón de arriba vamos a la escena que le había indicado vale bueno yo creo que ya hemos explicado bastante solo deciros que por ejemplo en el tipo de escena podemos decir que en vez de ser un plataformas podemos decir que es por ejemplo un tipo top down que sería como el como un tipo celda bueno sería más bien para diálogo hay un modo aventura que sería tipo celda pero ya para hacer como ataques o cualquier cosa este es el modo shot em up que sería para hacer el típico juego de naves que se mueve horizontalmente y vas avanzando disparando a otros enemigos point and click que es para tipo aventura gráfica aquí si le damos point and click saldría un cursor en el cual con las flechitas de la consola o del teclado podemos ir moviendo y clicando por ejemplo si clicamos aquí pues que el jugador se mueva aquí o en plan usar objeto con y clicar a otro personaje y luego a modo de para lo que sepáis el modo logo es simplemente para hacer por ejemplo una pantalla de título en la que podemos utilizar digamos bastantes gráficos y bueno con más con menos limitaciones porque en un escenario normal solo tenemos digamos hasta un máximo de 200 creo que 260 tiles únicos nos pasamos de haría errores en cambio en una escena como la pantalla de título podríamos superar ese valor sin ningún problema con la condición de que no puede haber nada más aparte de la escena no puede haber ni personajes ni nada eso va muy bien para hacer pantallas de título y ahora pues si si lias como vas con los con los tales te lo voy a pasar ya vamos a hacer un cambio perfecto he hecho lo que he podido en 20 minutos vale aquí tienes unos tiles de piedra para el suelo esto es como una plataforma con unas cadenas una base para que vaya suelta unos pinchos un palo muy grande la puerta y para el fondo te he puesto aquí unas nubes para que a ver si podemos hacerlo del efecto de parallax y ya no me ha dado tiempo de más lo voy a guardar vale esto está aquí en tiles 1 te lo paso por por discord muy bien pues venga y ahora me voy a poner el personaje muy bien yo de la misma forma que he hecho antes ese ejemplo de escenario con el con el tile voy a hacer lo mismo con los tiles que me ha pasado elías y así haré el escenario perfecto pues venga vamos a ponernos con el personaje os preguntaba si hago un mago o un caballero por aquí decís caballero 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 un cartero bueno un caballero puede ser cartero también y por aquí que pone el caballero 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 pero me parece que ha ganado el caballero así que me voy a dejar esto ahí porque quizás pruebe al caballero en el escenario para ver cómo queda el template que tengo del personaje es este entonces el personaje no al final iba a disparar podemos hacer de hecho lo veo más fácil podemos hacer que sea un caballero que lanza cuchillitos por ejemplo vale 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 pues aquí tengo el template vale entonces el primer frame es el idle estos son los frames de andar y este último es el del salto vale voy a poner aquí en pequeñito por aquí así muy pequeño venga vamos allá bueno todo el área verde es que no no sirve bien porque va a ser transparente entonces vamos con el caballero lo suyo sería que debería tener casco ¿no? aunque claro medieval ¿cómo son los cascos medievales? le hago en plan Ghost and Goblins un casco así con punta ¿han dicho algo del tipo de moneda o lo que quieren recoger? no pero han dicho algo de cartero así que cartero que recoja cartas vale si quieres vale este igual un poco más para atrás vale vale Vale, aquí tendría una ombrera, aquí se vería la otra ombrera, vale, aquí se vería esto con forma de pincho, empezar a traer los otros colores, vale, por lo general tiene que ser bastante luminoso porque tiene que resaltar del fondo, así que estaríamos por aquí, dándole bastante brillo por arriba, aquí al casco de delante también bastante brillo, aquí igual podemos tirar de un gris oscuro, y aquí un poco de gris también, vale, entonces, vale, tendríamos aquí un brillo, esto igual vamos a oscurecer, por aquí otro punto de descubrirá, y el brazo, el brazo no da para mucho, y aquí estaría el otro, el cuerpo lo voy a hacer un poco más estrechito que el que había, así que vamos a hacer aquí la pierna, y los pies, en la punta del pie tendría que tener... brillo, aquí un poco de oscuridad, bueno, y esto le hace un poco la forma de la bota, venga, el pie es un poco más pequeño, y este pie casi que va a ir oscuro. vale, más o menos, vale, la cabeza ha quedado como bastante mal, quizá tiene que ser más pequeña... quizá ha subido mucho de aquí... y si le quito el protector de la cara, es que esto me hace como que no se ve nada... como que no se ve nada... de enemigo habéis dicho algo... creo que aquí hay mucha cosa escrita, porque ahora como estoy dibujando no puedo leer... ah, sí, le he hecho yo un mixtazo ahora... vale... medieval europeo... hombre, nos vamos a poner tiquismiquis con... medieval europeo... o... de la edad media temprana... vale, ahora no me parece mal, parece Mario, un poco Mario disfrazado de caballero... no sé, así por encima no veo... no veo qué tipo de enemigo han dicho... lo que no... un excretito, lo típico, yo que sé, lo que sea más fácil... que está el tiempo muy mal... vale, voy a hacer el segundo frame del idle... de tiempo no vamos muy bien, ¿no? bueno, en realidad no... hemos empezado a las 6 en punto... sí, llevamos 45 minutos... pues vamos a levantarlo aquí un poco... le bajo... esto... le bajo las manos un poco... y esto será el frame de idle... la animación de idle... a ver qué he puesto aquí encima... han dicho por ahí dragones pequeñitos... de tamaño de un perro... dragones pequeñitos... vale... 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 ahí va... comentan que, claro, hemos invertido mucho tiempo en la explicación... sí, pero bueno, era para que yo hiciera el tileset en realidad... sí, sí, exacto... claro, la idea es que mientras él dibuja el escenario, o sea, el tileset, para que yo pueda hacer el escenario... he aprovechado yo para hacer la explicación... bueno, esto del pelo me ha quedado bastante mal... tiempo... creo que se va a quedar así... si no, no llegamos... el dragoncito... han dicho, si te resulta más fácil, han dicho que un dragoncito que sabe cortete... vale... tipo Kirby, ¿no? y este es el de... salto... vale... pues lo vamos a poner... el dragoncito, como si hay una rutina de movimiento así, un poco básica... puede ser uno que camine, o uno que vaya levitando, pero muy a ras de suelo... sí... sí, será una bola casi... vale... para el salto... aquí está como con las piernas abiertas... puedo hacerlo con un brazo... al omario... así para arriba... aquí está... T—t—t—t—tp Y ya está. Este frame ha quedado horrible, pero... A ver si estamos aquí saltando, bueno, más o menos parece como que salta. Así que, como da el pego, este va a costar más que el de andar. Vamos a copiar esta mitad primero. Aquí creo que me ha salido un poco. Mira que sí tengo los escenarios. Sí. ¿Te pongo la cámara? No, no hace falta. Vale, entonces aquí va a haber un pie para atrás, menos mal que tengo el template más o menos. Aunque este pie tiene que ir más para adelante. Vale. Aquí tiene... Un pie adelantado. Es como... Tiene que ser un poco más claro todo en general. Bueno, más o menos. De la historia... Si queréis deciros un poco... Creo, el objetivo o algo. Por ejemplo, me invento que hay que coger cartas para llevar a la princesa o yo qué sé. Si quieren decidir... Lo que sea. Más que nada, escribir un poquito de texto a modo de... Para la intro, ¿no? Para la intro, ¿no? Sí. Sí. Puede ser que sea algo sencillo, que sean pocas líneas. Pues ya tenéis deberes. Vale. Frame 1 de andar está. El frame 2... No sé si usar... El cuchillo... El cuchillo... Es que te lo tendría que hacer, ¿no? Bueno, te iba a decir que como en teoría es algo sencillito, pequeñito... Yo creo que lo podría hacer, si quieres. Vale. Porque yo voy a ir un poco mal de tiempo. Vale, hablamos de... El sonido este... ¿Estás escribiendo a ti o a mí? Es que me estoy... ¿Hay un sonido? Como de Discord. Ah, no sé. Igual es a mí, que me están enviando Discord. No sé. Bueno, a mí si me envías algo, avísame, pero creo que de momento no hay nada nuevo. Tranquilo, que te avisaré. Tiene. 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 El pie de atrás. Aquí va a haber el pie de delante. El cuchillo, que sepa que lo estoy haciendo yo, que si se ve un poco cutre... Sí. Que no. Que no es cosa tuya. Tranquilo, va a quedar todo un poco cutre. Hombre, lo que es el escenario, va a quedar súper chulo. Bueno, cuando se vea, nos lo dice si te pasó la cámara. Vale, este será el segundo pie. Y ahora falta... Vale, levantaste el pie. Vale, apretando el otro pie. Voy a hacer este frame. Vale, aquí está apretando con el pie abajo. Bueno... Venga. Ah, no, cruzado, cruzado, abierto, abierto y estas tendrían que ser cruzadas. Bueno, la animación de andar creo que va a ser un poco surrealista, pero bueno. ¿La carta quieres que pruebe a hacerla yo? Vale. La carta ya sé que va a quedar mucho más cutre, pero bueno. El cuchillo aún, pero la carta. Porque tú ya estás del escenario. Bueno, me faltaría, ahora voy a leer a ver si han escrito algo de la historia que quieren que pongamos. Ah, vale, me falta el de morir. Voy a probar la animación de andar. Línea de tiempo. Vale, el frame, este es el 1, 2 y el 3 es este de aquí. Vale, a 0,1. Vamos a ver, prueba de fuego. No sé si va a parecer que anda o no, pero bueno, más o menos parece que anda. Aunque no me ha quedado muy bien. Vale. No puedo ser muy exigente, así que vamos a hacer el frame de muerte. Vamos a rehusar el de saltar. Lo que voy a hacer es un poco de trampa, porque lo voy a copiar y lo voy a duplicar. Vale, 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 vale. Lo voy a cargar por todo. y va a tener a ver que le hago la boca grande tiene la narizota eso no sé si se va a entender muy bien vamos a hacer la cabeza para atrás vale no me salgo creo que me ha salido ah no, no me salgo vale, este sería el frame de muerte voy a ver si lo puedo mejorar un poco aunque de tiempo estamos fatal y llevaríamos ya justo una hora más o menos ahora vale, pues te paso el personaje eh, jugador platform si vale, te lo paso por discord aquí y donde está water platform vale entonces te doy paso a ti y explicas como lo montas como quieras ahora es que has sido un falderroncito eh, si el enemigo me toca ahora bueno, si quieres sigue tú porque como no monto ya lo he enseñado antes con el ejemplo de 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 enemigo pues vamos con el enemigo al final no ni lo he probado no, para este no, para este vale vale bueno uff que estrés dragoncito vale es un idle y tres dos frames para andar y una variante del idle vale a ver como hago un dragoncito aquí con unas alas un dragoncito a ver podría ser algo tipo así demasiado grande me parece hay que lo he hecho en la misma capa tiri tiri un dragoncito voy a poner los ojos así como de enfadado así un 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 pero casi que me va a dar lástima que de atacarle podríamos tirar el corazóncitos y que se muera de amor también a ver, es que esto no me da, tiene muy poca resolución quizá tiro más por hacer la bola y 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 más bien parece una rana y más o menos y y y y y me ha quedado bastante compacta y vamos a hacer que anime las alas y y y y e y 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 ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, no tengo ni idea de cómo va a quedar esto. Pero te lo voy a pasar ya. Vale. Venga, enemigo 1. Vale, entonces, ¿ahora qué te me queda a mí? Pues, si quieres, la pantalla de título. Vale. Yo en cuanto meta el bicho este, ya prácticamente ya lo tendría. Haciendo todos los scripts, es colocarlo y ya está. Vale, pues, ¿ideas para el título? ¿El nombre de los juegos? Sí, algún nombre para el juego, algún con la temática del juego. A ver, vamos a leer. Más tipo Yoshi, unas ranas. Sí, el amigo de los Mega Man. Ya estamos con los caballeres y princesas, los sapos. Pues era buena idea que fueran sapos, es verdad. Parece una rana, sí. Una rana, rana ladrón. La gana de lanzarle cuchillos con esa cara. Princess Love. Mira, ya tenemos un título, pero no hay ninguna princesa en realidad. Acaba de salir muy short tuyo. Perfecto, me alegro. Super Elias Boys. Es como Super Mario, pero con armadura, ¿no? Sí, no ha sido voluntario, pero ha salido así, la verdad. Venga, pues vamos a poner un título. De momento. Princess Love. Es el que tiene más sentido. Vale, voy a intentar hacer una letra así. Como medieval. Miren ahí, le voy a poner un corazón. Vamos a replicar esto. Vamos a replicar esto. Vamos a replicar esto. Vale, la hace igual es un poco más puñetera, ¿no? Vamos a replicar esto. 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 A ver, la S era como una réplicanda C, pero así, y la S que podemos hacer así. Y el Love lo voy a hacer con otra tipografía, a ver como más. Gracias. 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 Contigo. Gracias. 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 ¿Cuál es la primera vez que logro enganchar uno de tus directos? Pues normalmente los hago más tarde. Bienvenido, Gino. Double S Princess. Ah, mira. Me he dejado una S. A mí también me pasa eso. No pasa nada. Gracias, Martín. Es con doble S. No sé si ahora... Mejor sin caballeros se ve muy grande en comparación al castillo. ¿Por qué tienes dos Blenders? Tengo la versión 4 y la versión 3.6. Tengo esa costumbre. También tengo el Photoshop 2024 y el 2023. Suelo mantener la versión anterior por si me da problemas. Siempre puedo abrir la versión anterior. Hay que hacer eso en los Discords. El Game Boy Studio este, la verdad es que es muy fácil. O sea, no hace falta programar. En Discord podríamos organizar Game Jumps. Pues sí, sería muy chulo. Princess Love. Nights and Fragons. Fragons. De hecho, podría haber puesto Fragons a secas. Hola, Standard Gamer. A ver. Ah, una carta a la derecha. Bueno. Ahora estamos ya... Ya queda un minuto. Ah, si lo tienes tú ahí. Pongo tu pantalla. Vale. Sí que lo probamos ya. Ya. Ya lo tienes tú puesto. Está probando que el boss... Me ha quedado muy difícil, pero bueno. ¿Se está viendo ya esto? Sí. Estamos viendo tu pantalla. Vale. Pues vamos a intentarlo. Esta sería la pantalla de título. Y aquí entramos en lo que sería un poco la historia. Un golpe de viento... Ah, vale. Tengo una falta de gracia mensual. Un golpe de viento ha extraviado las cartas de amor que escribiste para conquistar a tu princesa. Debes recuperar 10 para poder conquistarla e ir en su busca. Vale. Pantalla número 1. Cartas de amor. Aquí tenemos el muñequito. He puesto bloques que se rompen. Más que nada para hacer la gracia. Ahí tenemos una cartita. Abajo a la derecha vemos el tiempo. He puesto 51. Un minuto. Vale. Este ya está afuera. Otra carta. Vale. Bueno, da el pego, ¿no? Sí, queda chulo. Vale. Esto... Sí, esta parte... Mira, porque me enseña memoria, pero... Pero el boss me preocupa. Ah, mira. Podrían salir corazones al matar al dragoncito. Sí, mira. Ese me ha pillado por los pelos. Luego os quería... Te iba a decir de... Esta plataforma no te la ha hecho, ¿no? La ha hecho en plan... Ah, la has hecho tú. Me he caído antes de tiempo. Sí, con esta que estamos viendo ahora la he pintado de blanco. Y más o menos ya da el pego. A ver si lo consigo ahora. Una carta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es que he hecho que si no tienes las diez cartas no puedes entrar por la puerta. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y ya. Uy. Te la has jugado ahí, eh. Sí. Vale. Ya. Aquí, bueno, no lo veis, pero si faltara una carta estaría a puerta cerrada y pondrían uno. Vamos a ver con el boss. Vamos a ver con el boss. Uy, está apagado, eh. Mira, ahí podía saltar sobre él. Mira, no quería llegar. Uy. No me atrevo. No me atrevo. Es que hay muy poco rato que puedo saltar sobre él. ¡Oh! He fallado. Acá está la última vida. No me cae sin vidas. Uy, este es un error mío. Voy a poder intentarlo directamente desde el boss. Eso es trampa. Eso es trampa. Es bueno. A ver. Ahora. Vale. Una. Que tiene tres. Sí. Dos. Ups. Ah, espera. Y tengo cero vidas otra vez. A ver. Vale. Voy a intentar hacerlo. Lo hago desde el principio. ¿Quieres probarlo tú? A ver qué tal se te da jugar. Mal. Muy mal. Mejor tú. Porque no creo que me estaré media hora. Vamos a intentar otra vez. Bueno, espera. Voy a intentar corregir este error. A ver qué puede ser. Aquí. Graba la escena. En teoría. Cuando se quede sin vidas. Vale. Si no se queda sin vidas. Creo que este es el fallo. A ver, último intento. Una carta. Dicen que la última carta te la dé el jefe final. También sí, se podría hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Venga, venga. Ha quedado gracioso cuando mueve las alas. Venga, 1. Ah, ese camino es muy rápido. Una. Aquí viene. Dos. Oh, va a faltar un segundo. Venga, último intento. Una. Dos. No, lo vimos otra vez. ¿Qué ha pasado? Espera, voy a robinar. Voy a hacer trampas. Voy a robinar. Y ahí está. Bien. Me gusta hacer trampas, pero es que si no, no acabaríamos nunca. Y aquí he hecho un recuento de puntos. Según el tiempo, da más o menos puntos. Y el tiempo del boss también. Cuanto más rápido lo consigues, mejor. Si hubiera tenido vidas, también te daría puntos. Y en total he sacado 37 puntos. Por el tiempo. Y ahora el ending. Sí. Has conseguido recuperar las cartas si la princesa ha caído a tus pies. Y os vais de vacaciones a Marinador. Continuará. Y ya estaría. Pues justo, ¿eh? Lo hemos sacado justo. Sí. Mira, había pensado ahora que tenía que haberlo dejado. El de hacer trampas y que lo intenten conseguir los visitantes. Pues si lo pones en el online, los retamos a ver quién hace el mejor tiempo. ¿Quieres que lo suba ahora o lo arreglamos un poco y lo dejamos para otro día? Mira, yo lo subiría ya porque otro día ya hacemos otra cosa, creo. Vale. Mira, voy a exportar. A ver, esto comienza el precio. Y así también lo ven como es todo el flow. Voy a poder aprobar el boss. Que funcionará bien. Aquí. A ver, en teoría, cuando te mata. Vale, ahora sí. Ya lo corregí. Vale. Vale, voy a activar la música porque la había quitado para que no me molestara a mí. Vemos la música aquí. Música aquí. Bien. Vale. Ahora lo exporto. Y lo exporto ahora. En formato web. Vale, ahí estaría. ¿Hay algún emulador que te emule, que tenga un shader, que te emule la pantalla? Que no se vea perfecto. ¿Cómo? Si hay algún emulador que te emule, con un shader te emule la pantalla de cristal líquido. ¿Sabes que sea algo borroso? Sí, yo lo tengo puesto así en RetroArts, Shades. Lo que pasa es que es un poco complicado de configurar, pero yo en su momento lo hice. Y de hecho así los vídeos que grabo, los pongo así con el shader. Pero ahora explicar cómo se hacía era muy complicado. A ver. No hay proyecto. No sé si tarda un rato en cómo validarlo, digamos. ¿Cómo se llama el juego? ¿Se habla la princesa? Princess Love. Princess con una S. Love. Con dos Ss, princess, ¿no? Bueno, en el juego pone una S solo, pero bueno. Ah, bueno. A ver, aquí. Vamos a subir. Espera, vamos a decir. Proyecto. Aquí, se puede jugar en el Bowser. Vamos a subir. Y ahora tengo que mirar una configuración para que se vea bien en la pantalla, incluso en el móvil. Y como nunca me acuerdo. Voy a mirar este ejemplo. Voy a mirar este ejemplo. Y puede ser jugado en Bowser. Vale. Esto tiene que ser 480.432. 480.432. 480.432. Mobile friendly. Y más o menos ya estaría. Bueno, primero creo que tengo que ponerlo como draft. Bueno, así es como se vería. Y ahora en teoría ya puedo publicarlo. Publico. Vale, la página. Vería esta. Te la paso por Discord. Vale. Prueba si quieres tú mismo para ver si funciona. Sí, sí. A ver, ¿dónde está el Discord? Aquí. Pues mira, me pongo la cámara yo. Tiri, titi, titi. Tienes que ver donde poner room game. ¿Dónde pone room game? O sea, la página donde estabas. Sí. A ver, vuelvo a entrar. Ahí entra tal cual. Sí, se queda aquí. Ah, vale, que no le había dado al enter. Vale. A ver, cuando pone ahí room game. Sí, sí. En teoría puedes ponerlo en pantalla completa, me parece. Dale al intro. Voy a probarlo yo. Bueno, voy a compartir el link para que la gente juegue si quieren. Y podéis mandar screenshot de la puntuación. Sí, cuando sale la pantalla de título, podéis darle al botón o al enter, o Z o X, lo que sería el botón A y B de la Game Boy, en un teclado sería exacto. Sí, cuando sale la pantalla de la pantalla de título, podéis ir para el botón A y B de la Game Boy. Vamos a botar el botón A y B de la Game Boy. Vamos a botar el botón A y B de la Game Boy. Vamos a botar el botón A. Ah, si disparo, claro. Cuidado que hay tiempo, tienes... te he puesto el tiempo costito. Ups. Me he resbalado. O sea, el tiempo con todas las muertes, ¿no? O sea, el tiempo total. Bueno, cada vez que mueres se realiza el tiempo. Ah, vale. ¿Escuitas el sonido del juego? Sí. No puedo probarlo, pero en principio tienes que estar. Venga, venga. Venga, ya estoy nervoso. Buena suerte. Madre mía, pero esto es muy... Y ha muerto. Ah, claro, que tenía tres vidas. Ya estoy muerto. Venga. O sea, que esto es un speedrun, en realidad. Casi no era la idea, pero... Digo, así le añado un poquito más de emoción. Pero igual me pasa un poco. Pero casi que lo más difícil es el boss. No... Ups. ¡Suscríbete! Alguien preguntaba en qué momento hay que atacar al boss. No se ve muy claro, pero en teoría, después de hacer la carga, es como que está cansado y se queda de un trato quietecito. Sería ahí el momento. Luego, es como que cambia de posición, como que se gira para coger carrerilla. Ahí ya sería parecido. Ya matan. Es justo cuando acaba la carga. ¡Ah! ¿La cadena esa? ¡Maldita cadena! Vale, ahí tengo que saltar arriba directamente. Aquí arriba. Aquí tengo que llegar aquí. Alguien pregunta cómo es más chico que es programador. Pues soy un Rubén Retro. Es activo por aquí. Con el link de... ¡Ups! Si me queréis buscar en... En Twitter o... Instagram. Pero casi donde más activos sois es en Twitter. Pondré aquí el... El link, por si alguien tiene Twitter. Una. Puh, madre mía. Si es que no me ha dado tiempo ni de verlo. ¡Venga! ¡Venga! It's ok, entraba muy bien la tr sistematía. Lá. A ver si voy a subir... Este paso de este. Hay uno que ha hecho 137 puntos. ¿Si? Ya... Dice que encontré un error, pero no lo ha dicho cual. Otra vez en el mismo sitio. 137 puntos. Ah, si caes en las alas no te mata. Sí, es que tenía que haber borrado. He hecho como que... La idea es que el enemigo solo se pudiera matar disparando. Pero en el tutorial que puse, hice como que también... A saltar encima también se puede eliminar. Entonces eso se me olvidó de quitar, pero bueno. Así tiene dos opciones. O disparando el cuchillo o saltando sobre él. Ah, si ya ni me acordaba del cuchillo. ¿Qué? Bueno, por cierto, el cuchillo contra el enemigo no sirve. Hay que saltar sobre él. Contra el boss, ¿no? Sí. Ahora sí. Uff. Bueno, realmente me tengo que esperar. Nada. Anda. Knight and Fragons ha dicho uno como título. Ah, bueno, eso ya lo dijiste, me parece. Una vida. Ah. Vaya. Si te pegas quedado en el borde no te hace nada. A ver si verá. Bueno, creo que dice si saltas sobre el enemigo. Puede ser porque es como que puedes quedarte sobre él. Pero eso con el boss no sirve. Se me ha corrompido. Yo quiero. La pantalla me la puedes compartir en el telera. A ver si puedo. Pantalla. Bueno, igual soy yo que… Sí. Bueno, en Twitch seguramente lo ves con bastante retraso. Pues claro, me escuchas Si me escuchas por el Telegram Lo que ves en Twitch Igual va con un minuto más De retraso 229 Segundo que me están llamando Bueno, se han equivocado el número Venga Me quedan nueve minutos Para retirarme Venga, venga Anda Jugarnos lo mío Desde luego Llega el segundo Primero Arriba Eh... Eh... Ah... Lo ciego Vaya No te llega a matar y solo tienes que ir a saltarle ya El jefe final, si te quedas quieto donde sales El jefe no llega a matar y solo tienes que ir a saltarle ya En serio, tan fácil Vale, arriba Ah, como me he caído Ah 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 si lo del kernel panic me ha salido a mí también bueno Rubén no sé que le ha pasado que se ha quedado ahí como conectando algo, bueno yo lo voy a dejar aquí a ver si le escribo por Discord a ver qué pasó y bueno decir que esto que hemos hecho hoy es una especie de experimento porque Rubén es el que lo está organizando creo que es en mayo, el 3 de mayo haremos esto pero físicamente vamos a ir a un evento no funciona en San André o en Barcelona un evento de retro gaming y estaremos ahí en un escenario haciendo el juego en directo y también lo retransmitiremos así que hoy queríamos hacer una prueba para ver cómo funcionaba y ver que todo estaba bien y que lo teníamos controlado nos ha ido bastante justo de tiempo pero bueno ya tenemos una idea más clara así que muchas gracias a todos por estar aquí ya me iréis diciendo vuestras puntuaciones a ver quién gana y nos vemos quizás el viernes haga otro directo por la noche uy, ¿qué es este ruido? a ver si ahora lo podemos oír ¿Hola? ahora creo que estoy ahora te oigo, sí vale, les estaba explicando lo del evento ¿les explicas tú sobre el evento un poco más? que vamos a hacerlo que esto era una prueba para hacerlo luego la idea sería hacer lo mismo pero ya en un evento en directo en persona y sería la idea sería similar preguntando al público pues eso en plan ¿de qué quieren que haya el juego? ¿de los personajes? el evento se llama Arcandreu y se hace el 4 y 5 de mayo para acordaros el día de la fuerza mayo de force lo que pasa es que tampoco se sabe exactamente qué día haremos nosotros el juego si será el 4 o el 5 todavía no está está por determinar todavía que es un sábado o un domingo ¿no? sí y otro problema es que de momento nos dieron de tiempo una hora entonces una hora es demasiado justo tengo que convencerles convencerlos para que nos den un poco más de tiempo porque si no será será muy complicado en una hora no está tiempo no a ver qué nos dicen perfecto pues muchas gracias a todos ya sabes seguimos aquí con el retro gaming y el pixel art venga chao un abrazo hasta otro día